Somos de sexto del Colegio de Ikeara. Y vienen a buscar trabajo, a ver qué es lo que hay, a aprender a confeccionar un currículum. Sí, venimos, aprendimos a confeccionar currículum en quinto año. Y ahora venimos a ver las ofertas de trabajo. ¿Vos qué te gustaría? ¿En qué empresas te va a frenar? ¿En todas, indistintamente o en alguna en particular? No, o sea, yo voy a seguir estudiando Administración de Empresas, así que en alguna seguramente me voy a enfocar, pero no en todas. ¿Alguna que necesiten también algún auxilado administrativo mientras hace la carrera? Sí, puede ser, puede ser. Bueno, así que ahora vas a imprimir el currículum, ver si está bien y después dar una vuelta. Sí, vamos a dar una vuelta y después a ver qué sucede. ¿Cuántas vinieron del colegio? Vinimos todos los promos, somos 31. Sí, sí, ahora empiezo para hacer el currículum para ver qué onda, si tengo algún trabajo. ¿Estás acá en Río Cuarto hace mucho? No, hace dos meses. ¿Estás en un intercambio o te viniste? Viniste a vivir, el año pasado lo viniste a intercambio y ahora vine a vivir. ¿De dónde sos? De Brasil. De Brasil, sí. ¿Y te querés quedar acá en Río Cuarto? Sí, sí. ¿Te enamoraste o viniste porque te gustó la ciudad? Vino porque gusté de la ciudad y de la familia, porque el año pasado vino a intercambio y me gusté mucho la familia. Bueno, y estás empezando por confeccionar el currículum, ¿en qué te gustaría trabajar? Para mí no tengo ninguno decidido. Lo que venga, me voy. La idea tuya es, una vez confeccionado el currículum, empezar a ir a las empresas. Sí, sí. Así que lo tenga el currículum y voy para las empresas. ¿Y estás en un secundario o ya terminaste? Ya terminé el secundario. ¿Con orientación en qué? Enfermería. Enfermería. Tengo varios modelos hechos, pero está bueno asesorarse siempre con un especialista, así que estamos acá por eso. ¿Te parece que este es el primer punto que hay que hacer? Sí, el principal es ese. Muchos jóvenes, pero muchas empresas también. Sí, está lleno de empresas más que la vez pasada, eso está bueno también. ¿Y qué crees que es lo tuyo? ¿Por dónde te vas a frenar? ¿En todas las empresas indistintamente o vas a buscar algo en especial? Y algo más relacionado a la carrera por lo general, pero... ¿Qué es lo que estás haciendo vos? Comunicación. Sí, algo relacionado a la carrera y si no, bueno, alguna otra oportunidad también. ¿Te ve con las relaciones interpersonas? Claro, tal cual.